Hola amigos del e-commerce today, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento me estén escuchando o dónde me estén escuchando. Mi nombre es Facundo Miao, de ClearSale, y hoy voy a compartir con ustedes algunos puntos básicos e importantes acerca de la prevención de fraude en el e-commerce y acerca del e-commerce per se, ¿por qué no? ¿Qué está pasando con el fraude en Latinoamérica? Bueno, todos somos conscientes de que en los últimos dos años el e-commerce creció de una forma increíble en nuestra región y en el mundo, pero esto no vino solo, viene acompañado de varias cosas entre las que se encuentra el aumento en el fraude en el e-commerce, un aumento que en nuestra región fue considerable. Y vino acompañado también de defraudadores más sofisticados, o sea, el fraude todos los años se vuelve un poquito más sofisticado y de alguna forma un poco más difícil de combatir. Particularmente en Argentina, el fraude creció durante el 2020 un 60%, y durante el 2021 un 68%. Este dato es importante, es importante y es alarmante, y bastante preocupante, ¿no? Pero porque es importante, es importante tenerlo detectado y saber que es así, para poder actuar en consecuencia y no quedarse sentado de brazos cruzados, ¿sí? El fraude es algo que tenemos que combatir y que tenemos que reducir. Algunos datos sobre el e-commerce, los contracargos y demás, entre el 30% y el 65% de las órdenes rechazadas son en realidad buenas transacciones, ¿sí? Son transacciones que deberíamos haber aprobado y terminaron siendo un falso positivo. Se estima que por cada dólar de fraude hay 13 dólares de falso positivo, y naturalmente la mala experiencia del usuario es incalculable. El 22,5% de los usuarios que realizan compras online han sido rechazados por motivos de seguridad al menos una vez. Y el 44% de los usuarios abandonan procesos de compra online porque el checkout es muy largo o muy complicado. ¿Qué nos podemos llevar de todo esto? Bueno, el 28% de los usuarios que han tenido una mala experiencia lo van a compartir en sus redes sociales. Y el 58% de los usuarios que han tenido una mala experiencia nunca van a regresar a ese sitio. Probablemente ustedes, yo, a la hora de realizar una compra online, lo vamos a consultar. Lo vamos a consultar con algún amigo, con algún familiar, con algún conocido, que sepamos que ya haya comprado el mismo producto. Che, ¿en dónde lo compraste? ¿Cómo te fue? Si esta persona nos responde a nosotros, tuvo una muy mala experiencia, el checkout es muy largo, me rechazaron la transacción, lo que fuere, no te lo recomiendo. Lo terminé comprando acá, en esta otra tienda. Yo probablemente le haga caso, y no compre en la tienda en la que originalmente yo quería comprar, porque algún amigo, algún conocido, tuvo una mala experiencia. Y por otro lado, si yo no lo consulto con nadie, o nadie sabe responderme, busque reseñas, busque comentarios, busque calificaciones. Si yo voy a hacer una compra online, en la tienda de una red social, y veo que en los comentarios de sus publicaciones, en su mayoría encuentro comentarios negativos, probablemente decida cambiar de tienda. Si yo entro a un marketplace y veo que las reseñas del vendedor al que le quiero comprar son negativas, probablemente cambie de vendedor. Si entro a Google y veo que los comentarios o las reseñas de las personas que han comprado ahí son negativas, probablemente cambie de tienda. Es importante mantener una buena experiencia de usuario para nuestros clientes. Si nosotros no mantenemos esta experiencia de usuario, no solamente voy a tener a este 58% que nunca regresa, sino que además voy a perder a todos esos clientes. Ese 58% podría habernos recomendado, pero no lo va a hacer porque tuvo una mala experiencia. Visa realizó un estudio del que podemos sacar algunos datos importantes para esta presentación. En América Latina, el promedio de fraude es del 1.7%. El 1.7% de las ventas se pierde por fraude. Argentina particularmente tiene un 1.2%. Con un poquitito más bajo que el promedio general. Pero un dato más alarmante aún es la tasa de aprobación. La tasa de aprobación para América Latina, el promedio, es del 57%. Y si lo comparamos con la tasa de aprobación de Estados Unidos y Canadá, estamos considerablemente por debajo de ellos. Ellos con un 89%. Este 43% que fue rechazado, va a contener tanto a los realmente defraudadores, este 1.2%, como a todos los falsos positivos. A todos esos falsos positivos que no solamente no van a volver, en su mayoría, sino que no nos van a recomendar. La tasa argentina es un poco más alta, está en un 67%. Pero ese número es igualmente alarmante. Es necesario, de nuevo, que trabajemos en nuestras tasas de aprobación. Es necesario que logremos rescatar a la mayor cantidad de falsos positivos posible. Si nosotros no detectamos este problema, no lo vamos a poder resolver. Probablemente muchos de ustedes me digan... Yo tengo 80, 85, 90% de aprobación. Yo tengo 0.5% de ventas fraudulentas. Mis números son mucho mejores que esos. Y lo entiendo, lo comparto. Este es un promedio general. Pero tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el retail que vende en Buenos Aires que el retail que vende en México, en la Ciudad de México. Y no es lo mismo el retail que vende en Buenos Aires que el gimnasio que vende en Buenos Aires. Y probablemente no es lo mismo el retail que vende en Buenos Aires con otro retail que también vende en Buenos Aires. Cada comercio es un mundo aparte. Es importante que lo tengamos en cuenta. Este slide me gusta porque representa un poco cuál es la situación general. El iceberg del fraude en el e-commerce. Más allá de los números, lo que me importa a mí, lo que me llevo de esto es que el contracargo es la punta del iceberg. Únicamente la punta del iceberg. Podemos perder muchísimo dinero por contracargos. Pero en general el dinero que estamos perdiendo por falsos positivos, por falsos positivos, por tratar de no caer en contracargos, es muchísimo mayor que el de los propios contracargos. Y hago hincapié en esto y vuelvo a algo que ya mencioné muchas veces. La experiencia del usuario. La pérdida de clientes. Todos estos falsos positivos se van a traducir en pérdida de clientes, pérdida de revenue y pérdida de futuros clientes. Es muy importante que tengamos esto en cuenta y de nuevo es muy importante que trabajemos para resolverlo. Aquí les voy a comentar algunas buenas prácticas que yo he encontrado con el transcurso de los años. Y probablemente ustedes tengan sus propias buenas prácticas internamente en sus compañías. Y si buscan buenas prácticas en internet, encuentren cientos o miles de buenas prácticas. Y lo mismo en otros webinars. Pero estas cuatro en particular, creo que se comparten bastante entre los distintos listados y las distintas compañías. y creo que son muy importantes a la hora de tener un ICO más exitoso y a la hora de lograr prevenir correctamente el fraude y aumentar la tasa de aprobación. La primera es la medición. Es importante que midamos nuestras tasas de aprobación, de rechazo y de fraude. Esto es muy simple. En el caso de que hoy por hoy no lo estén haciendo, basta con obtener reportes de su proveedor de procesamiento de pagos y determinar cuál es mi tasa de aprobación general, cuánto estoy rechazando, cuánto fraude me entra, cuántos contracargos recibo mensualmente. Si nosotros no medimos esto, no vamos a poder pasar al siguiente paso, a la siguiente buena práctica. que es tener una estrategia personalizada de prevención de fraude. Para que nosotros podamos aplicar una estrategia personalizada, tenemos que previamente haber medido la tasa de aprobación de rechazo y de fraude y tenemos que tener tipificados los tipos de contracargos. Los tipos de fraude, perdón. Y cuando yo digo estrategia personalizada, quiero unir esto a lo que mencioné anteriormente, al retail en Buenos Aires, en Ciudad de México, a los propios retails en Buenos Aires, y decir de nuevo que cada comercio es un mundo aparte. Hay muchas cosas que se pueden estandarizar y se pueden hacer de igual forma en varios comercios, la misma vertical, o incluso verticales distintas. Pero la prevención de fraude en muchos casos tiene que ser algo personalizado, tiene que ser algo específico para ese comercio porque el perfil del defraudador no es el mismo en todos los casos, no es el mismo para todos los comercios, y yo no voy a poder aplicar una estrategia personalizada si no me di aprobación, rechazo y fraude. Y ahora vamos al tercer punto. Es algo que ya mencionamos bastante en esta presentación. Hay que asegurar una buena experiencia de compra. Si nosotros queremos que ese comprador vuelva y o nos recomiende, tenemos que asegurar una buena experiencia. Y tener una estrategia personalizada de prevención de fraude va a contribuir muchísimo en esta buena experiencia de compra. Muchos de los usuarios que al no tener una estrategia personalizada hubieran sido rechazados, van a ser aprobados y eso va a mejorar su experiencia de compra. Ergo nos van a recomendar más y probablemente vuelvan a comprar. Y aquí me voy al último punto. Generar confianza. Y esto viene muy de la mano con hacer una buena experiencia de compra. Si yo aseguro una buena experiencia de compra, voy a tener reseñas positivas, voy a tener comentarios positivos, voy a tener el boca en boca de mi lado. Esto va a generar confianza en los compradores. Y el comprador fiel es un comprador que al final del día confía en nosotros. Ese es un efecto cascada. Yo no puedo generar confianza si no tengo una buena experiencia de compra. No puedo tener una buena experiencia, asegurar una buena experiencia de compra si no aseguro ciertas cosas entre las que está tener una estrategia de prevención de fraude personalizada. Y no puedo tener una estrategia de prevención de fraude personalizada si no mido aprobación, rechazo y fraude. Todo esto viene de la mano y es algo que hay que aplicar en todos los casos uno atrás del otro. A la hora de analizar una transacción nosotros particularmente analizamos cientos de variables. Pero estas son cinco variables particularmente importantes. Los nombres de las personas involucradas en la transacción, la frecuencia de compra de la persona que está realizando el pago y los domicilios de las personas involucradas en la transacción. Y voy a frenar acá. Voy a frenar acá para contar una anécdota personal, algo que me sucedió a mí este año. Mi abuela vive en el exterior, no vive en Argentina. Y este año, hace varios meses, me llamó para comentarme que quería venir a visitarnos y me pidió que le compre el pasaje online porque ella no sabía cómo comprarlo. Es una mujer mayor. Me comentó en qué fechas, con qué empresa quería viajar. Buenísimo. Yo ingresé a la página web de esta empresa con las fechas que me dejó mi abuela. Cargué sus datos como pasajera. Fui al checkout, fui a pagar con mis datos personales, mi nombre, apellido, los números de mi tarjeta, mi domicilio de facturación. Y me rechazaron la compra. Yo a esta altura ya sospechaba un poco lo que estaba sucediendo, pero de igual forma quise volver a probar con una o dos tarjetas más y obviamente el resultado fue el mismo. Me rechazaron la transacción. Yo le comenté esto a mi abuela, le dije que le recomendaba que hiciera la compra directamente desde allá con algún familiar que viva allá que la sube o algo por el estilo. Mi abuela obstinada se comunicó con mi madre que vive también en Argentina, le pidió que haga la compra y obviamente el resultado fue exactamente el mismo. Finalmente mi abuela compró el pasaje de forma presencial en una agencia de turismo y pudo viajar. Ahora bien, se comunicó de nuevo conmigo hace un par de semanas diciendo que quería volver a visitar. Sí podía probar de nuevo. Yo le dije sí, obviamente pruebo de nuevo pero probemos en otra compañía. Listo, probemos en otra compañía, voy a otra compañía e intento hacer todo el proceso de compra nuevamente rechazado. Y rechazado seguramente por los mismos motivos. Finalmente mi abuela pudo hacer la compra con la ayuda de otra persona allá que la asesoró y hicieron la compra online juntas. Y la pregunta es para ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido los responsables de analizar esta transacción? Facundo en Argentina está intentando hacer una compra para una persona en otro país. Domicilio fiscal en Argentina, el domicilio de la persona que viaja en otro país sin frecuencia de compra porque en este caso era la primera vez que mi abuela me pedía esto. ¿Qué hubieran hecho ustedes si tuvieran que analizar esta transacción? La mayoría de ustedes probablemente me diga hubiera rechazado la transacción. Digamos, la verdad es que los datos no coinciden. Es una transacción que a priori es altamente insegura. Ahora bien, si estas compañías hubieran utilizado un servicio como el de ClearSale, el sistema de prevención hubiera investigado con mayor profundidad esta transacción. Hubiera tratado de deducir que Facundo es el nieto del pasajero. Que el pasajero viaja frecuentemente a Argentina dos o tres veces por año. Etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día probablemente hubiéramos aprobado la transacción. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Bueno, la verdad es que tuvimos experiencias bastante negativas. Finalmente optamos por una tercera compañía. Fue todo bastante problemático. Ahora bien, otros datos, otras variables importantes, zonas de riesgo. Hay zonas que tienden a ser particularmente más riesgosas a la hora de transaccionar que otras. Zonas en las que potencialmente va a haber una mayor cantidad de probadores con lo cual es importante que tengamos en cuenta de qué zona o de qué región proviene la transacción. Y otro dato muy importante es la antigüedad de los datos. Y en una pregunta para ustedes. Si reciben una transacción que está siendo realizada con un correo que fue creado hoy, ¿qué harían? Probablemente la rechazarían. El correo fue creado hoy no me genera muchísima seguridad. Probablemente sea un correo específicamente creado para realizar esta transacción. Ahora bien, si viene una transacción que está siendo realizada con un correo que fue creado hace 10 años, me va a generar muchísima más seguridad. Es un correo que viene siendo usado hace 10 años. Es un correo del que ya tengo información, que ya ha transaccionado online, probablemente. Y si no, es un correo que probablemente esté asociado a redes sociales u otros datos importantes, que me genere muchísima más seguridad. La antigüedad de los datos importa, e importa mucho. Tipos de fraude. Esto lo mencioné un poco también en dos slides anteriores. Hay muchos tipos de fraude. Hay muchos tipos de fraude. Acá hay algunos de los principales. Probablemente a los que estén más acostumbrados a ustedes, a los que más vean en su día a día son tarjeta no presente, fraude amigo, tarjeta perdida o robada. Y en los últimos años se empezó a ver un poco más el fraude de tarjeta no recibida. Obviamente es muy importante tenerlo tipificado y es muy importante tratar de detectar cuáles son los tipos de fraude que a mí me están doliendo. ¿Sí? Cuáles son los tipos de fraude que más me llegan. Si yo detecto y vuelvo a lo que mencioné antes yo estoy analizando aprobación, rechazos y fraude. Si yo detecto que en el total de las transacciones que terminan en fraude el 90% es fraude amigo yo sé que tengo que atacar el fraude amigo. Es lo primero que tengo que resolver. Una vez que resuelvo eso puedo pasar al otro 10%. Ahora, si yo no lo tengo tipificado, no lo tengo medido, no sé cuál es mi tasa de transacciones fraudulentas, no sé de dónde proviene el fraude, no sé cómo se maneja. Yo no voy a poder aplicar una solución efectiva para mi problema en particular. Voy a tener que aplicar potenciales soluciones más generalistas que probablemente no funcionen con la misma efectividad que funcionaría una solución específicamente diseñada para mi problema. Y acá viene la personalización en la prevención de fraude. Tengo que poder detectar y aplicar estrategias personalizadas para mi problema puntual. Si yo no hago esto, el fraude probablemente no disminuye o disminuye muy poquito. Y así que es algo a tener muy, muy en cuenta. ¿Qué podemos hacer desde que irse y por tu negocio? Bueno, en principio incrementar tu tasa de aprobación. Ergo, más ventas. Nosotros nos especializamos en prevenir el fraude tratando de aumentar la tasa de aprobación. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque tratamos de medir, tratamos de aplicar estrategias personalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, porque te vamos a proteger contra el fraude con una garantía de contracargos. Además, obviamente, de un proceso de aprobación de rechazo automático con una inteligencia artificial, un equipo de analistas de fraude y demás. Confiamos tanto en nuestro proceso aprobando o rechazando transacciones que te vamos a cubrir las transacciones que hayamos aprobado y ya se han terminado en fraude. Te vamos a dar una garantía de contracargos que cubra completamente tus contracargos y esto se va a traducir en menos fraude. Y quiero hacer un parate en esto. Creo que es algo que mencioné anteriormente. Es muy difícil proyectar cuántos fondos mi empresa le va a destinar al pago de contracargos en el año fiscal, en el próximo año fiscal, digamos. Cuando digo muy difícil es prácticamente imposible. Yo no me puedo basar en el año fiscal corriente o en el anterior y en el anterior de cuál fue la tendencia 1.2, 1.3, 1.5. Se mantiene más o menos pero no voy a poder determinar con digamos 100% de eficiencia cuánto dinero voy a tener que dedicar a los contracargos y tampoco sé la tendencia del mercado a dónde nos va a llevar si va a haber más fraude, menos fraude. Ahora bien, si yo tengo una garantía de contracargos yo sé cuánto le voy a dedicar a contracargos en el transcurso de todo el año fiscal. Sé cuánto voy a pagar durante todo el transcurso del año fiscal y voy a poder proyectar financieramente de una forma mucho más efectiva. Y si esto le sumo que voy a aumentar mi tasa de aprobación la verdad es que la propia prevención de los contracargos la propia garantía se apalanca sola en el aumento de la tasa de aprobación. Y por último y no menos importante eliminamos la fricción con el cliente cuando está finalizando la compra y volvemos a la experiencia del usuario. Si el usuario de la reacción de la transacción probablemente no sepa que es por una cuestión de seguridad no va a ser un cliente feliz no nos va a recomendar no va a volver si yo tengo una herramienta de prevención de fraude efectiva con una estrategia personalizada con aprobación a rechazo del fraude desmedido voy a eliminar esa fricción voy a tener entre un 30 y un 75% de esos clientes que fueron rechazados por falsos positivos aprobados en esta oportunidad voy a estar disminuyendo esa fricción ergo voy a tener clientes más felices. ClearSelf extremadamente sencillo de implementar no solo porque estamos aliados con muchísimas plataformas de e-commerce aquí en pantalla van a ver algunas de las más importantes tenemos plugins con todas estas plataformas y muchas más que es simplemente instalar un plugin y seguir para adelante operando con ClearSelf sino que en caso de no estar utilizando una plataforma simplemente se integra una API con el apoyo constante de nuestro equipo y se sale operando y es algo que realmente lleva muy poco tiempo y que adicionalmente no tiene absolutamente ningún tipo de costo o tarifa de integración o mantenimiento lo cual hace que empezar a operar con ClearSelf sumado que no hay un contrato de 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 tiempo determinado que se tiene que quedar con nosotros sea extremadamente sencillo y en la mayoría de los casos extremadamente rentable ClearSelf entiende la TAM como nadie más lo hace si estamos hablando de prevención de fraudes hoy por hoy tenemos más de 4000 clientes directos más todos los clientes que vienen de la mano de 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 nuestros partners tenemos un 99% de tasa de retención de estos clientes y autenticamos más de 100 millones de órdenes anualmente son 100 millones de órdenes que se suman a nuestra base de datos todos los años y que nos ayudan a entender mejor al defraudador y mejor al cliente legítimo hoy estamos operando en más de 160 países tenemos más de 20 años de experiencia en esta industria y fuimos la primera empresa en ofrecer una garantía de contracargos a nivel global hace ya más de 20 años somos una solución 100% tercerizada de prevención de fraude y un dato muy importante es que tenemos ADN latinoamericano nosotros nacimos en latinoamérica latinoamérica fue es y va a seguir siendo nuestro mercado más importante y por qué quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces se trata de aplicar estrategias de prevención de fraude que han funcionado en Europa en Estados Unidos en mercados más maduros aquí en nuestra región y son estrategias que al final del día no funcionan y no funcionan porque nuestros defraudadores son muy distintos a sus defraudadores nuestro ecosistema es muy distinto a sus ecosistemas entonces el hecho de que nosotros tengamos este ADN latinoamericano simplifica muchísimo nuestra tarea así que nuestra experiencia en este mercado sea inigualable en conclusión más aprobaciones menos fraude y clientes más felices espero que esta presentación les haya sido útil y les haya sido medianamente entretenida nuevamente me presento mi nombre es Facundo Miao y espero verlos en la versión presencial del Ecommerce Day si tuvieron la oportunidad de ver este video antes de la jornada presencial los invito a que si me ven se acerquen y me saluden así podemos charlar me comentan que les pareció la presentación y podemos ver si hay posibilidad de hacer algo juntos y en caso de que estén viendo esto después después de la jornada presencial siéntanse libres de comunicarse conmigo en cualquier momento para que podamos charlar acerca de estas posibilidades muchísimas gracias a todos por haber visto esta presentación y les mando un saludo enorme un saludo